Bueno, estamos acompañando la lucha de los trabajadores de prensa en este caso, que de la democracia para acá es una de las más significativas. Sí, muy importante, muy importante. ¿Cuál es la reflexión que le merece esta actividad? Muy importante porque es imprescindible enfrentar la política de ajuste del gobierno y es muy importante en especial en el gremio de prensa, se está aplicando ferozmente la fuente de trabajo y el salario. Hay patronales que directamente le proponen a los trabajadores no aceptar el aumento de la paridad y pasarlo al año que viene. La historia de perfil, por ejemplo. El 40% de aumento es decir, bueno, le doy un pagaré. Bueno, por eso es parte de la necesidad que tenemos de enfrentar la política nacional. Además, es también importante porque hay una cobertura mediática masiva de mentira y de impunidad, de desinformación en cuanto a lo que está haciendo el gobierno en el sentido de ir acompañando de las empresas mediáticas la política de ajuste. Así que es muy importante toda esta movilización. ¿Cómo dice usted? De hecho, información también. ¿Cómo dice usted que justamente esa desinformación se puede desarticular, digamos, en favor de los intereses de los trabajadores? Sí, a mí me parece que ya, por ejemplo, los cuestionamientos de los trabajadores de prensa, especialmente también de sectores democráticos que acompañaron, ya el gobierno tuvo que retirar el artículo del blanqueo donde atacaba directamente el derecho de información justamente nada menos que en lo que hace a los delitos de los corruptos y los funcionarios. Así que, ahora, y creo que esto por supuesto es una tarea que está por delante. Detrás de este ajuste viene más ajuste. No vienen mejoras. No hay crisis. Una de dos. Viene más ajuste o viene crisis. Hay que enfrentarlo y pararlo cuanto antes. Y me parece muy importante que el gremio de prensa ahí en un discurso se dijo nos sentimos parte de los trabajadores de todo el país atacados por esta política de ajuste del gobierno y efectivamente eso lo que, lo más importante es que todos los, porque por la traición de la CGT que se está viviendo, no hay unidad por arriba, porque si no, si hubiera convocatorias hoy en día de las entradas y sindicales, hoy estaríamos en otra, la política de ajuste estaría retrocediendo a pasos agigantados. Pero bueno, eso estaría de base por abajo ahora. Dada su experiencia, dada su historia y su tránsito por todos estos años, sigamos en la historia argentina, ¿cómo supone que se resuelve esta instancia que se está proponiendo, o se está produciendo a partir del nuevo gobierno que se ha dado desde diciembre a esta parte? ¿Cómo estima que será el futuro de la Argentina, digamos, a partir de esto? No, estamos en una pulseada. Si avanza la política del gobierno, bueno, vamos a una situación dramática, porque las condiciones de vida no son buenas, al contrario, y desde el 10 de diciembre se ha agudizado y se ha profundizado una situación que ya es indigna. Entonces, en cuanto al salario, en cuanto a las condiciones de vida, en cuanto a la fuente de trabajo, las dos, ¿no? Así que, y sin perspectiva ninguna. Así que estamos en medio de una pulseada. No puede ganar la política del gobierno. Si gana, pierde la mayoría del pueblo argentino, esto lo pierde el país. Es decir, y si derrotamos la política de la justicia, se abre una posibilidad de construir algo alternativo. ¿Cuál es la reflexión que te merece una actividad de esta característica, puesto que, de la democracia, de la recuperación de la democracia, hasta el día de hoy, ha sido la movilización más importante de todos los trabajadores de prensa del país, ¿no? Sí, sobre todo por lo federal, ¿no? Yo estaba recordando recién que en la puerta de crítica, en 2010, hace seis años, hubo una congregación de gente más o menos de esta magnitud, impresionante también, de todos los medios, de uno y otro lado de la grieta, que es lo que también hay hoy acá, sin caer en esas guerras ajenas de patrones que a veces nos quieren hacer comprar a los periodistas. Pero acá la importancia doble que tiene es que hay compañeros de Córdoba, de Rosario, de Mendoza, en cantidad. Y que los trabajadores de prensa de todo el país estamos visibilizando una pelea por nuestro salario, una pelea contra los despidos y una pelea contra la precarización que, lamentablemente, hasta ahora no estaba sobre el tapete. Puesto que sos analista económico y que el accionario empresario, digamos, de alguna manera lo conoces un poco mejor que muchos de nosotros, ¿cómo estimás que pueden llegar a reaccionar aquellos titulares de medios después de haber visto una movilización de esta característica? Y si tenés alguna estimación también de cómo puede llegar a reaccionar al Ministerio de Trabajo de la Nación. No creo que reaccione el Ministerio de Trabajo de la Nación. No hace demasiado en ningún rubro de la economía, en ningún gremio. Me parece sí que los patrones tienen que tomar nota de que estamos organizados, de que no reconocemos esa división y de que nos agrupamos más allá de las diferencias políticas en torno al reclamo por nuestros derechos. Y eso es súper valioso y para ellos es algo de temer porque nosotros no nos ceñimos a las líneas editoriales. Cada vez somos más independientes, cada vez ejercemos más el derecho a la información y la libertad de prensa, que los sujetos somos nosotros, las empresas periodísticas. Y marchas, movilizaciones como esta lo demuestran. Quiere decir que cada vez nos reconocemos más como trabajadores y nos damos cuenta de que si no salimos a pelear y nos encerramos en guerras de vedettes, no vamos a llegar a ningún lado. Bárbaro.